Buenas, Belcomi a todos. Que en espena los zorros guardan gallineros y los pájaros se tiran contra las escopetas es algo que sabemos desde hace muchas décadas. Pero ahora, con el congoja virus, se viven situaciones de tal delirio. Mirad estos extraviados mentales severos que se hacen llamar netgia. Son los que miran y controlan el gas, por lo menos en Ediendo Puente de Bellacos, y por lo menos en mi casa. Antes colocaban un papel en los portales para que tú anotaras la lectura del gas. Y luego venían y se lo llevaban. Y a partir de ahí te cobraban bien. Pues ahora colocan papelitos como este. Ya no puedes apuntar el gas debido al COVID-19, medidas de seguridad. ¿Y qué se les ocurre a estos genios? Pues mandarte a tu casa a empleados. Perfectamente protegidos pone y todo para hacer la lectura. O sea, que escribir a boli en un papel contagia con goja virus. Pero que venga alguien a tu casa, no. Pero ¿sabrán estas mentes ausentes cómo se transmite un virus de este tipo? ¿Un virus gripal? Bueno, si veis su página web, alucináis con las campañas publicitarias que hacen. Fijaos qué maravilla, qué derroche de estupidez tienen estas personas. Colé gas. Nave gas. Ja, ja, ja. Al gas. Joder, qué ingenio derrochan. Ja, ja, ja. Qué maravillosos juegos de palabras con gas y con temas veraniegos. A lo que hemos llegado. Tuve que llamarles y esto es lo que pasó. En fin. Bienvenido a Netgia. Somos la empresa distribuidora de gas natural del grupo Naturgy. Netgia, buenas tardes. A un señor León, ¿te lo puedo ayudar? Hola, buenas tardes. Es que resulta que antes dejabais un papel en el que yo apuntaba y el resto de inquilinos, claro, de la lectura y luego lo recogíais. Y ahora veo que no. Bueno, señor César, le indico que el cartel en el portal se estaba colocando antes de la pandemia. Por cuestión de la pandemia, el cartel en el portal dejó de colocar. En el papel este ponéis cuatro medios para aportar la lectura, que antes solamente era uno, era apuntarlo en el papel. Pero lo que me choca es el texto que pone al principio, que pone que me traéis este papel a mi casa porque no podéis traerme el otro papel de siempre. Y por el tema de la pandemia, que tiene que ver el virus para yo apuntar un número. Ya más adelante se estará colocando nuevamente el papel. Sí, pero por el tema del virus, o sea que es protocolo de seguridad. De seguridad, señor. Pero entonces, ¿por qué pone en este papel vuestro? Pone que si es por este protocolo, que van a venir dos personas, o una, no sé lo que pone, personas muy protegidas para entrar a mi casa a leer el contador. Como le indico, es para recuperar la lectura por ausencia que se generaron durante una época. Ya, ya, pero si es, pero si es... Para que sea una lectura real. Claro, pero... Si usted no puede ingresar a los técnicos, puede enviar la lectura real a través de la aplicación. Sí, sí, pero que... Ya, ya, pero que si es por seguridad, como decís en el papel y dices tú ahora, el virus este se transmite por contacto humano. ¿Cómo me metéis en mi casa a alguien por seguridad en vez de coger un papel que no tiene virus? Que es donde yo apuntaba los números, no lo entiendo. O sea, el protocolo es contraproducente. Ya, eso es lo que le estipula a la empresa, señor César. ¿Que estipula a quién? No te digo nada. Si usted no permite el paso de los técnicos, puede enviar la lectura a través de la aplicación. Yo le digo gas que va a hacer una lectura real como si el técnico hubiese ingresado a tomar la lectura. Claro, sino si... Ya con esta lectura o con esta fotografía se le corrige la lectura sexual que se le han generado en sus momentos. Quiero que me expliques por qué esa paradoja de que si es para protegerme del coronavirus y se transmite de personas a personas, ¿por qué metéis a una persona en mi casa, queréis meterla o yo le puedo contagiar a él en vez de hacerlo como siempre, que no hay contagio de virus en un papel? ¿Por qué? Porque es así, no has hablado con tus jefes, no te han dado instrucciones. Sí, señor, pero como le indico, ya ese es el procedimiento. Sí, pero es paradójico. El papel no se está colocando por el momento. Ya, ya, pero que si no entiendes que es paradójico, o sea, que queréis protegernos de un virus que solo se transmite entre seres humanos y para protegernos nos metéis aquí a los seres humanos. ¿Cómo vas a proteger así a tus trabajadores o al cliente, en este caso yo? Es que es absurdo, no sé si lo pillas. Sí, señor, ya ese es como le indico, ya esos son procedimientos que se han tomado con medidas. Yo le indico, si a usted, por cuestión del virus que se transmite de persona a persona, aunque tengamos las protecciones de elementos requeridos, si usted no desea dejar ingresar a un técnico para tomar la lectura, puede enviarla a través de los canales. Que ya lo sé, que lo pone en el papel, sí, sí, que pone en el papel que obviamente no me vais a obligar, ¿no? A que abra la puerta a un desconocido, eso está claro. Pero me refiero que como es tan paradójico, no me lo podía creer cuando lo he leído. Entonces, y aparte el papel me lo ha traído a mí un empleado vuestro. Entonces yo como cliente, hostia, pues que os quería preguntar que por qué actuáis así. O sea, que no tiene sentido. Imagínate que el protocolo de vuestro jefe... Claro, pero como le indico ya, esos son los protocolos que tomó la empresa. Claro, pero porque los... En el portal se le colocará más adelante. Sí, pero... En el momento no se le va a colocar. Ya lo sé, ya lo sé, pero que como es tan absurdo, vosotros no habéis dicho nada. Porque imagínate que vuestro jefe os dice que os tiréis por la ventana del cliente cuando le hagáis la lectura. ¿A qué no os tiraríais? Digo yo. O sea, habría que rebelarse, ¿no? Contra una norma injusta y en este caso ilógica. ¿No lo veis tú así? Sí, señor, pero como le indico ya, esas son políticas de la empresa. Ya, pero si la política de la empresa es matar a sus trabajadores, imagínate, o a los clientes, contra esa política hay que rebelarse, ¿no? O tú no lo ves así. Si ella desea hacer una solicitud a la empresa, por ese medio lo pueda hacer por escrito directamente. Yo pensaba que tú, como trabajador, ibas a dar alguna respuesta sobre esta cosa tan ilógica, pero veo que no, veo que asumes las normas. Bueno, tú sabrás, ¿no? Sí, señor. Sí, espero que el protocolo de tus jefes no te pida un día que te tires por la ventana de cabeza. Porque, de verdad, no lo hagas, ¿eh? No lo hagas. Sí, señor, ya esas son respuestas lógicas. ¿Respuestas cómo? No te digo yo nada. Lógicas. Por eso te digo que la lógica que te he dicho yo en esta conversación es irrefutable, ¿no? ¿Cómo ves tú eso que te he comentado? Por eso le indico que ya, eso es si mi supervisor o mi jefe me indica que me tire un edificio no me lo puedo tirar. Claro. Es una respuesta lógica. Pero que exista ese planteamiento, además, que es el primero que ponéis en el papel, por el cual se rompa todo el protocolo médico del coronavirus, yo no entiendo cómo podéis hacer eso. O sea, nadie ha leído este papel. ¿Cómo me vas a meter aquí a gente para protegerme a mí del virus? Y es cómo se contagia, con el contacto humano. Plantéaselo a tus jefes, de verdad, que es grave lo que han hecho, ¿eh? Sí, señor. Yo le planteo la edad, un solicitor. ¿Y tú qué opinión tienes? ¿No tienes opinión al respecto? Como le indico, señor César, ya esa paradoja, ya eso es dependiendo de cada persona. Hay algunas personas que le ponen más cuidado a la cuestión de la pandemia, otras personas no le ponen tanto cuidado. Ya eso es dependiendo del usuario. Bueno, vale, pues nada. Si a usted no deja ingresar a una persona, hay personas que quieran ingresar a los técnicos a tomar la lectura. Esa es decisión de cada persona. Sí, pero digamos que si me quieres proteger de una banda de ladrones, no puedes decir que vengan a mi casa los ladrones. ¿Estaré más desprotegido con los ladrones dentro de casa? Es que es lógico, ¿no? Imagínate. Pero bueno, veo que no lo entiendes. Sí, señor César. ¿Algo más en lo que le pueda ayudar? No, no. Absolutamente nada. Gracias. Hasta luego. Tengo una excelente tarde.